Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, hoy un nuevo encuentro y aquí en realidad con una amiga, una colega, una persona brillante, la conocimos en realidad a través de la radio, la fuimos siguiendo, la buscamos en las redes y después la invitamos a incorporarse de a poco a la cátedra. Bueno, bienvenida Luz, bienvenida a este nuevo rol, bienvenida a este nuevo espacio, a esta nueva radio de datos UBA. Me encanta, me encanta el espacio comunicacional, radiofónico, audiovisual, sincrónico, esto sí que es un dispositivo bien complejo. Sí, sí, encima bien dispar, porque cada uno lo escucha, lo ve, lo deglute, o lo escucha, o lo ve, porque no les gusta ver caritas, así que se mueven. Así que bueno, hoy la propuesta Luz, nosotros venimos, como vos sabés, trabajando el tema de desobediencias en esta etapa de la cursada de la materia, y nos encantaría hablar de tu, digamos, de tu tecina de maestría que se convirtió en este libro, siempre estamos presentando libros. ¿Quién es tu libro? Gorda vanidosa, que en realidad para vos ya debe ser precámbrico, porque avanzaste muchísimo en relación, pero vamos por este libro, Gorda vanidosa dice, sobre la gordura en la era del espectáculo. Supongo que te referías a este, de Guy Debord, sí, entonces, así es, digamos, a lo Lenin, sí, el imperialismo, el capitalismo, vamos Luz. ¿Cómo es que se te ocurrió? ¿Qué pasó entre Debord y vos que surge este subtítulo y este texto? Fue algo que en realidad, o sea, no fue directo de Debord, primero fue como primera una discusión editorial, ¿no? O sea, siempre los títulos son una discusión editorial, y la gente de marketing de la editorial quería ponerle gorda orgullosa al libro. Y la verdad que a mí, el orgullo es un tema de discusión que va a ser de ahora y siempre, no son en el libro, sino que me parecía como, bueno, yo no voy a poner, de hecho el nombre del proyecto del libro era Cuerpos Diversos, o sea, ni siquiera, o sea, aparecía la gordura en la centralidad de la temática. Y después lo que pasó fue que, bueno, nada, tiene que haber una figura, bueno, la figura era la de la gorda vanidosa, que es una figura que aparece en el libro y que es una figura que, es una figura claramente de desobediencia, ¿no? Es una figura que viene a rescatar ese lugar, ¿no? Que no apto, no admitido, ¿no? Para las personas gordas, que es el de la vanidad, ¿no? Un gordo no puede ser vanidoso en el sentido de que no ocupa un lugar en lo que es las retóricas del deseo dentro del capitalismo. Entonces, ¿qué pasaba ahí con Guy Debord? A Guy Debord llegué de una manera medio extraña, porque yo ya venía leyendo hace un tiempo largo al grupo Ticún, al grupo francés Ticún, que ya habla de la espectacularización del cuerpo en mercancía y venía como ahí y de repente, en el periodo de cursada de maestría que está ahí en filo, de estudios interdisciplinares de la subjetividad, voy a Guy Debord y voy a su postdata, ¿no? A su texto posterior de los 80, que es cuando revisa un poco esto. Y me parecía como interesante que el nudo de la cuestión estaba sobre la base de la representación, ¿no? O sea, la representación ya del cuerpo era compleja, ¿no? Para pensar en el ámbito de la filosofía, o sea, pensar en el cuerpo en la filosofía, o sea, como retrotraerlo a ese lugar de la cuestión, ¿no? O sea, fisiológica, mecanicista, ¿no? O sea, los grandes pensadores de la modernidad tomaban esta idea, ¿no? Del cuerpo máquina, del hombre máquina, ¿no? De que, por ejemplo, Descartes hablaba de esta cosa tan loca de que en el hipotálamo se encontraba el alma y que a partir del hipotálamo en la corriente sanguínea viajaban los espíritus animales que hacían que nuestro cuerpo se mueva. ¿Quién sabe qué son los espíritus animales? Yo aún sigo sin saberlo, pero me parece una idea hermosa. Entonces, me pareció muy loco que la gran discusión de Guy Debord, o sea, era que básicamente la representación y la representación en el lazo social incluso, se había transformado en, digamos, la falta de fondo, digamos, de esa representación, o sea, el vaciamiento de contenido de esa representación para solo sentarse en la imagen. O sea, la imagen de la representación, la representación ya no tenía ese caudal semántico que nos interesaba, sino que la imagen era todo. Y pensar en la gordura, pensar en la diversidad corporal, pensar en qué cuerpos están habilitados en el lazo social, en el valor de lo público, era una pregunta que estaba asociada a esa, que estaba asociada básicamente a que se valoriza a determinadas corporalidades que tienen que ver con algunas normas y jerarquías sociocorporales. Entonces, pensar en la gordura, en la era del espectáculo, trajo algunas dificultades que, por ejemplo, en algunas notas la gente me decía, ay, pero qué vas a hablar de los famosos, vas a hablar de la farándula. No, no, yo estaba hablando de un concepto absolutamente filosófico, porque era como el concepto de cómo se juega la representación de los cuerpos, ¿no?, en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y más ahora, ¿no?, que estamos en este dispositivo radio, audio, youtuber, retransmitido, grabado. O sea, nada, la virtualización de nuestros cuerpos, o sea, lo que vemos es o la imagen de los otros, les otres, o vemos sus avatar. Por ejemplo, lo veo acá a Pedro Greco, a quien voy a saludar porque lo conozco y le tengo mucho cariño a su hermana. Y, por ejemplo, la veo a Pilar, la veo a Florencia, lo veo a Nico, lo veo a Gino, lo veo a Alejandro, a Vicky. Y, sin embargo, o sea, no estoy interactuando con nada más que con una imagen espectacularizada, ¿no? Esa imagen que, y es corsada, porque ni siquiera te veo entera vos, Estela. O sea, veo una parte, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la, digamos, la administración de esas imágenes? Entonces, esa pregunta se me traslada un poco a, bueno, ¿qué pasa con la gordura, no? O sea, ¿qué pasa en una era donde la imagen es tan fuerte, no? O sea, genera tantos efectos, en un sentido muy amplio, ¿qué pasaba con las personas gordas? ¿Qué pasaba con esta imagen de la disrupción, no? De la vanidad en un lugar donde ese registro no era válido, ¿no? Que son estos cuerpos por fuera del mercado del deseo. Y de ahí, ¿cómo seguiste? Porque en realidad, también, en diferentes espacios, vos eras activista. Entonces, ¿qué pasa con esta desobediencia, estos cuerpos indóciles, si querés? ¿Qué pasa con este activismo? ¿De dónde sale este activismo? Este activismo es súper interesante porque el activismo gorde es un activismo que se enmarca en lo que se llaman las políticas queer o revueltas queer de los años, de finales de los años 60. Ahí es donde estaba el mayo francés, donde estaba este lugar de, digamos, de lo heterogéneo. Ahí, esperá y reponé porque te mandaste al mundo queer y tenemos... No, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Reponéle, reponéle al colectivo Datosuba porque es condensante ahí y hay una complejidad. Vamos ahí, vamos a morder el examen. Vamos, vamos a ir. A partir de 1968 en adelante, empiezan una serie de movimientos de personas que no se identificaban con lo que hoy llamamos colectivo LGTBIQ+, etcétera, etcétera, todas las identidades que podamos agrupar. Sino que eran colectivos de personas trans, gays, lesbianas radicales, personas gordas, personas diversos funcionales, los más llamados discapacitados. O sea, que empezaron a hacer una serie de reclamos sociales en Estados Unidos específicamente. De hecho, en 1970 empiezan los primeros reclamos de lo que van a ser los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad. Un término que hoy en día es la diversidad funcional, esa nueva forma de llamar, para no hablar de discapacidad, porque hablar de discapacidad implica que hay algo que está mal, o sea, o que resta y demás. Y ahí también aparecen, digamos, algunas personas de los movimientos de las orientaciones y las sexualidades diversas y de las identidades de género diversas que empezaban a hacer un poco de alboroto en las calles, ¿no? Pidiéndose a esto, espacios donde no se los patologizara, digamos, en esa época todavía la homosexualidad estaba desde 1848 en Alemania, en 1856 en Francia. Es la época donde se patologiza y se penaliza la homosexualidad, por ejemplo, y eso seguía hasta esos días y de hecho pensemos que hasta no hace mucho, o sea, todavía teníamos estos códigos contravencionales que metían presas a las compañeras trans. O sea, esto es algo que, o sea, que incluso si vamos al interior del país seguramente sucede alguna de estas cosas todavía, o sea, no estamos muy alejados. Entonces, ¿qué pasa con las revueltas queer? Las revueltas queer se llaman así porque se habla de lo queer como lo indefinido. Entonces, esas revueltas no tienen nada que ver con lo que va a ser después, posteriormente, en los años 90, la teoría queer, ¿no? Teoría queer con mayúscula, dice Muñoz. Y esa teoría queer va a tratar de otras cuestiones, va a tratar de los cuerpos, sí, va a tratar de algunas cuestiones de la diferencia sexogenérica, va a hablar de varias cosas y va a discutir con la categoría género. Pero eso es otra cosa. El activismo gorda aparece en ese revuelto de personas, identidades, sexualidades, qué sé yo, a pedir que no se los discrimine dentro del sistema de salud. Y de hecho, en esas primeras, digamos, revueltas queer es donde nace la NAFA, que es la Asociación Nacional por la Aceptación de las Personas Gordas en Estados Unidos. Es una, es una, ah, sí, la referencia de las malas tal cual, es una asociación que trabaja lo que se llama positividad corporal. O sea, agarrar estas estereotipaciones de las personas gordas, como que son enfermas, que no tienen voluntad, que no sé, que comen desmedidamente, que no hacen actividad física, que no son deseables. Y lo que hace la NAFA es trabajar sobre esos estereotipos con campañas de positivización de ese estereotipo. O sea, muestran a personas gordas haciendo actividad física, comiendo, o sea, un montón de cosas que podríamos decir, entre comillas, lo saludable. Entre otras muchas cosas. Pero la NAFA surge como un lugar de citas para personas gordas. Al principio, les gordes se juntaron para conseguir citas. O sea, era un gran lugar. De hecho, en el 70 se separa parte de la gente que está en la NAFA y se separan en lo que se va a llamar el FAT Underground. El FAT Underground va a ser el primer, digamos, conglomerado activista de activismo crítico. ¿Qué quiere decir? Ya no era un activismo que era por la mera positivización de ese estereotipo, ¿no? Del gordo, uy, el gordo es enfermo, guapo, feo, qué sé yo, por, bueno, el gordo es bueno, lindo y genial. Sino que estas activistas, en la mayoría lesbianas radicales de los años 70 y demás, van a empezar a, que estaban muy vinculadas con esto que es el esquizoanálisis, ¿no? Esto tan divulgado con el antiedipo de Deleuze y Guattari, y de algunas prácticas que se daban ahí en Francia en esa época, van a empezar a trabajar con la denuncia explícita sobre la industria dietética y la industria médica. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Hacen un documental que se logró recuperar hace unos años del Fat Underground, que se llama La vida en el Fat Underground, y que de hecho hay un texto en Cuerpos Sin Patrones, que es la primera compilación latinoamericana de textos sobre activismo gordo, que son propios y traducciones espurias, que eso lo compiló por Madre Selva, Nicolás Cuello y Laura Contreras. Yo tengo un capítulo ahí, esa es la primera publicación latinoamericana muy interesante de producción fuerte, de producción teórica, aparte, fuerte. Y lo que pasa ahí en el Fat Underground es que empieza a hacer una denuncia de cosas que ya denunciamos hoy, ¿no? O sea, la industria dietética, bueno, ¿qué fue antes, no? O sea, el postrecer o el gordo, ¿no? O sea, hay más industria dietética o hay más gordos, ¿no? Y lo interesante es que algunos de los estudios que muchas veces consultamos es que la proporción en la que se incrementó la obesidad, supuestamente, en el mundo, es el mismo número en el que se incrementó la producción de la industria dietética. Entonces, ¿qué fue antes? Yo siempre digo lo mismo, el yogur ser, el yogur de la etiqueta verde o el gordo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no, con nuestros consumos también, con los alimentos, ¿no?, hiperprocesados. Bueno, entonces, el activismo borde tiene ese comienzo ahí en Estados Unidos, pero llega, o sea, lo importamos, hay que decirlo así, producto de la globalización y las redes sociales y especialmente de los blogs, en el 2011 aproximadamente acá en Argentina, donde empieza la producción, ¿no?, en formato de fanzines. Estos fanzines son unos libritos, ¿no?, fotocopiados. Creo que tengo alguno por acá para mostrarles, para si quedamos. Que son, o sea, de circulación, circulación menor, digamos, de circulación medio subterránea. O sea, estos fanzines ahora salen digitalizados, de hecho, el Gordacine de Laura Contrera, que es el primer fanzine de activismo borde acá en Argentina, hoy en día salió el tercer número digitalizado que se puede conseguir en la página de ella. Y, de hecho, va el dinero, o sea, se pide una colaboración para las trabajadoras sexuales del grupo AMAR. O sea, como que ahí es interesante porque también, o sea, incluso, o sea, lo que se recauda no es para el propio activismo borde, sino que es para otras, digamos, alianzas que tiene el mismo activismo borde. ¿Qué pasa con esto? 2011 en adelante empieza un gran movimiento acá en Argentina y alrededores, y vamos a decirlo así, es ahora en la cuarentena donde tenemos el pico máximo de intervenciones sociales del activismo borde. Y esto no es menor, porque el activismo borde, así como llega acá en Argentina, sufre algunas modificaciones con procesos de hibridación, donde la crítica no es solamente una crítica al sistema médico, sino es una crítica a las tecnologías que atraviesan los cuerpos, a los modos de reconocimiento. Es una crítica también a esto, a este recrudecimiento que hubo por las redes sociales y que fuertemente aparece con los replicantes culturales, con los memes, ¿no? Estos memes de la cuarentena, día 1 de la cuarentena, día 1 millón, en el cual siempre día 1 millón estás gordo. Bien. Y acá vos en tu libro, y recién lo mencionaste, ¿qué pasa con la voluntad? Porque vos haces toda una reflexión y una vinculación en términos del deseo y la voluntad, parece que gordo es el que, porque no tiene voluntad y no cierra la boca, entonces, ¿qué pasa con eso? Porque también el activismo habla sobre ese deseo. Exactamente. Lo que pasa ahí con la voluntad es que tenemos ese resabio del sujeto político moderno que tiene la voluntad de elegir, la voluntad de imponer sus ideas, ¿no? La voluntad de conseguir y de dominar la naturaleza. Ese voluntarismo sigue funcionando y lo que dice George Vigarello es que empieza a aparecer la subjetividad gorda, los gordos con esas voluntades quebradas, esas identidades quebradas, que no logran de alguna manera como satisfacer la lógica del capitalismo neoliberal. ¿Qué es el capitalismo neoliberal? Implica varias cosas. Primero implica magritud, ¿no? Esto es interesantísimo, o sea, hay que estar magro. Pero no es magro de cualquier manera. Como dice Julie Woodman, que a mí me encanta y la voy a seguir citando, estamos dentro de una economía de la bulimia, es decir, tenemos que consumir desde el gimnasio, el Big Mac, el pan rico este que nos gusta a nosotros, a nosotras y a nosotres, tenemos que consumir todo eso y al mismo tiempo que tenemos que consumir todo el tiempo, tenemos que obedecer de alguna manera, tenemos que cumplir con las normas sociales sobre los cuerpos que se, digamos, se arman alrededor de lo que es una cultura de la anorexia, va a decir Julie Woodman. Y esto es interesantísimo porque lo que va a terminar de dar cuenta es que necesariamente, o sea, cuando hablamos de este discurso, ¿no?, de una cultura de la anorexia y una economía de la bulimia, una economía del consumo, lo que estamos diciendo es que las políticas neoliberales se dirimen en los cuerpos de los ciudadanos. Y el gordo es un ciudadano, es un mal ciudadano, es un ciudadano de segunda, es un ciudadano que no tuvo la voluntad necesaria, esta voluntad infinita que hay que tener para sostener la dieta, para mantenerse dentro de los cánones, para, o sea, exactamente, o sea, acá están diciendo que es un poco esquizofrenizante, sí, es un discurso que es absolutamente esquizofrenizante y que es una exigencia constante porque lo que estamos es en una cultura de la corrección, ese cuerpo hegemónico, blanco, delgado, rubio, exitoso, clasista, es un cuerpo al que nunca vamos a llegar porque nunca se termina de conseguir, siempre hay algo que corregir, o la estría, o la celulitis, o la uña del dedo gordo del pie que tenés rara, o sea, ¿no? Cuando pensamos en esa película Amor Ciego que el amigo del protagonista le daba impresión que la novia tenía un dedito que era un poquito más largo de lo normal, un dedo del pie. Y ese era el único defecto que podía haber, entonces era absolutamente tremendo, o sea, dejaba a esta persona por el dedo del pie. Bueno, ahí vos estás hablando de normativas corporales, ¿cómo podemos vincular esto con lo que estás diciendo? Este valor de la belleza corporal con la normativa corporal. Porque vos ahí traés, acá en el libro vos señalás, bueno, acá el índice de masa corporal, si el hito lindo te pegó acá, te destampó en la frente, y entonces la normativa es el índice de masa. No, la normativa corporal va a tener que ver con poder, no solo encarnar un modelo hegemónico que va a tener que ver con la belleza, sino que va a tener que ser un cuerpo que sea tu feed, o sea, que esté apto, o sea, estamos hablando de cuerpos aptos, en el sentido de la actitud es sumamente importante para el capitalismo, o sea, porque tenemos que seguir generando no solamente datos, sino que tenemos que seguir generando información, y seguir dando, digamos, un palo, o sea, que nuestro cuerpo pueda ser leído con cierto valor, o sea, valor social, ¿no?, respecto a esa corporalidad. ¿Cómo se va a, digamos, a armar toda esa normatividad? Bueno, estamos atravesados de políticas, de culturas, y de un montón de sentidos sociales que se dirimen en nuestros cuerpos. Pero al mismo tiempo estamos sobre, digamos, estamos en el medio de una serie de dispositivos sociales de control que son consolidarios. Ejemplo, una persona abordaba al médico y lo primero que hacen es le señalan la balanza, ¿no? Ejemplo, al mismo tiempo tenemos una industria farmacéutica que va, o sea, que va a aguantar eso con una proyección muy, muy grande desde los años 70 en adelante del crecimiento de la industria farmacéutica. Bueno, podemos hablar, ¿no?, la rapidez con la que se están haciendo las pruebas para la vacuna del COVID-19. Sería un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo, porque en las exenciones tenés, ahora la modificaron, pero había tres categorías de personas que estarían, están exceptuadas en función de ello. Por eso te traía el índice de masa corporal. Bueno, ahí vamos, entonces, ¿qué es un cuerpo apto?, preguntaba Gino recién, ¿qué es un cuerpo apto en medio de la pandemia? Bueno, ¿qué es un cuerpo apto? Un cuerpo apto para el modelo médico hegemónico y para la bajada internacional de la Organización Mundial de la Salud, que por suerte ahora se están quejando un poco, ¿no?, de la institución de la Organización Mundial de la Salud. Por fin, alguien dijo, uy, no era tan claro esto. Tiene que ver con un índice que no puede superar más de los 25 puntos y este índice es la relación del peso dividido la altura al cuadrado. Si uno tiene más de 25 puntos, ya tiene sobrepeso y si tiene más de 30 puntos, tiene obesidad tipo 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué pasa con esto? Esta tipificación es una tipificación que viene, digamos, achicándose desde 1836, cuando apareció por primera vez, con Alphonse Quetelet, que era un sociólogo estadista que estaba tratando de buscar la medida del cuerpo estándar del hombre. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de las medidas del hombre. Las medidas de la mujer aparecen posteriormente, ya en 1935 y demás, donde empieza a aparecer la vertiente, digamos, de la diferencia sexual muy, muy asentada en la medicina. ¿Qué pasa con el índice de masa corporal? Bueno, en 1935 medir 1,60 y pesar 80 kilos era absolutamente saludable para la medicina de esa época. Hoy en día eso es una obesidad de tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que pasó también es que en 1998 se desata en Estados Unidos el primer, digamos, la primer política estatal específica sobre la población gorda que va a ser la guerra contra la obesidad. Esa guerra contra la obesidad tiene que ver con que la Organización Mundial de la Salud termina de afinar ese índice de masa corporal al que usamos hoy en día. Muchas, vamos a decir, no voy a decir toda porque sería una generalización que no es correcta, pero un gran porcentaje de la medicina tal como la conocemos y de los efectores de la salud nutricional y de la prevención de la salud, usan la pesitometría, es decir, este índice de masa corporal, como un dato relevante, biométrico, que dice algo respecto de nuestras corporalidades y, sin embargo, es un dato que es absolutamente impreciso porque ese índice no refleja ni mi masa corporal, ni mi masa ósea, ni, o sea, la cantidad de grasa que tenga el cuerpo, ni siquiera la disposición de ese cuerpo ni los rangos etarios. O sea, vos siempre tenés que cumplir ese índice de masa corporal. Yo siempre lo digo, el índice de masa corporal tiene más especulación que el dólar gru. O sea, ese es un índice que arrancamos en septiembre a especular y decimos, bueno, che, hay que anotarse en el gimnasio, hay que empezar a mejorar este índice porque cumplir con ese índice va a ser la primera, la primera es como el piquito del iceberg de un montón de microviolencias que se ciñen sobre nuestros cuerpos. Otra parte que aparece de esto es que la belleza no es cualquier belleza, podemos decir que somos diversos, heterogéneos, a todos no nos gusta lo mismo. Y sin embargo existe la belleza hegemónica y la belleza hegemónica es, como yo les decía, o sea, hay que interseccionarla, es blanca, delgada, está en forma. O sea, porque no solo significa estar saludable y saludable en el sentido de entrar en ese índice de masa corporal que implica un peso saludable, un peso normal, como le dicen, sino que tenemos que estar to fit. O sea, tenemos que entrar y hacer el crossfit y ir y nadar o ir y hacer cierta cantidad de ejercicio para que ese cuerpo esté tonificado porque no puede ser cualquier delgadez. No puede ser una delgadez producto, no sé, de la vulneración social. O sea, la actitud tiene que ver con eso, o sea, un cuerpo apto tiene que ver con eso también. Por otro lado, tenemos estos, digamos, repertorios culturales que nos dicen que es bello, ¿no? Y eso que es bello, al mismo tiempo, socialmente, tiene una justificación moral y una justificación de autentificación social. ¿Qué quiere decir esto? Ser bello es ser bueno de alguna manera, es ser algo bueno. O sea, si sos lindo te van a pasar cosas buenas, ¿no? Eso, las abuelas, ¿no? Que te dicen esas cosas. A vos te va a ir bien, sos lindo. También. Claro, o sea, hay algo de lo justo. O sea, el bueno es bello y es justo. O sea, hay como una especie de cadena argumental que va ahí, o sea, de argumentos. Y es verdadero. O sea, lo auténtico se da en la belleza. O sea, si no somos almas bellas, diría Platón, no somos nada, un poco más. Pero no, pero el tema es, o sea, que esos cuerpos se autentifican de alguna manera en relación a ese cuerpo hegemónico, a esa norma hegemónica, que va a ser que los cuerpos que se acerquen más van a ser más visibles, van a tener un valor de mercado como más alto. Y los cuerpos que no se acercan, o los cuerpos que no tienen absolutamente nada que ver, van a quedar como cuerpos abyectos por fuera. Pero ese por fuera no significa fuera definitivamente. Necesitamos, este sistema necesita esos cuerpos abyectos para poder señalar y corregir. ¿Por qué? Porque existen modos de reconocimiento. Y esos modos de reconocimiento no son simplemente los institucionales, ¿no? O sea, la institución que me reconoce con el DNI y demás. Y, ok, yo puedo decir que soy activista gorda y que mi identidad es gorda, y sin embargo ustedes por la calle, o sea, me van a leer como mujer, probablemente me lean como una mujer heterosexual, cisgénero, o sea, con algunas marcas, o sea, de determinada clase social, con determinado color de piel, etcétera, y sin embargo no van a leer ese gorda. Porque la inscripción de activista gorda, o sea, la inscripción de esa identidad gorda, es algo que se está, digamos, disputando, ¿no? Se están disputando los modos de reconocimiento social. Entonces, tenemos esas tecnologías sobre el cuerpo que son desde el gimnasio, las estéticas, la tecnología en el cuerpo tiene que ver con un montón de cosas. O sea, podemos pensar en la cantidad de videos de yoga y de hacer pan que pudimos ver en toda esta cuarentena, ¿no? O sea, todos estos videos, o sea, desde la zumba electrónica hasta, no sé, los 100 videos de Paulina Cocina, bueno, tienen una implicación sobre nuestras corporalidades. O sea, eso es lo que veníamos hablando, ni bien empezamos, la postura, los dolores de panza, el insomnio, ¿no? Todos esos efectos sobre nuestras corporalidades. ¿Y cómo recuperas la experiencia de tu cuerpo ante esta masividad de medios? O sea, ante este ataque, digamos. Yo creo que ahí aparece una cosa súper maravillosa y que vengo charlando este último año muy fuertemente, es la idea de esquema corporal ampliado, ¿no? A ver, mi esquema corporal no es solamente, a ver, lo que yo veo en el espejo, por lo contrario, lo que veo en el espejo es una disporia corporal. O sea, no me reconozco en el espejo. O sea, el espejo es un lugar medio extraño. De hecho, es medio raro, me he dado cuenta recién cuando entró al MIT, bueno, siempre me pongo para aparecer en un mosaico del MIT, como para verme. A ver cómo me están viendo cuando me ven. Esto, esta espectacularidad, o sea, esta forma del reflejo que me devuelve también, ¿no? O sea, mi experiencia frente a la cámara, frente a otros, es interesante. ¿Y por qué hablamos de esquema corporal ampliado? Esto es una noción que trae Merlot Pontilla en los años 50 y que me parece increíble, porque él lo dice en relación a esto, ¿no? A dimensiones de lo corporal. O sea, está mi cuerpo histórico, es un cuerpo que, o sea, que lo tuve a lo largo de toda mi vida, mi cuerpo orgánico en el sentido de lo biológico, ¿no? O sea, qué cosas le pasan a mi cuerpo y que quizás a otras singularidades no le pasan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tercio de estómago. Allá vamos a ir hacia ahí, pero avancemos a esta singularidad heterogénea que estás diciendo. Y al mismo tiempo tengo un cuerpo vívido que está en relación, no solo, o sea, mi cuerpo es esa encarnación con el mundo, esa relación con el afuera, que no es solo mi relación con el mundo, sino que también es una relación intersubjetiva. O sea, tiene esta capacidad de que siempre es con otros. Entonces, cuando hablamos de esquema corporal ampliado, hablamos de esto, ¿no? O sea, mi esquema corporal no es solamente cómo me veo yo adelante del espejo y no me reconozco, sino es todas las ideas que tengo yo sobre cómo debe ser mi cuerpo, todas las ideas fragmentarias que tengo sobre ese cuerpo, ante una idea como muy moderna y que está muy vigente, que es de cierta organicidad, como que yo veo mi cuerpo y veo un todo. No sé, como que puedo reconocer, o sea, absolutamente todo. O sea, como, no sé, yo reconozco que me sale pelo de arriba del dedo gordo y pienso que soy un hobbit a veces. Esas cosas como muy, muy extrañas. Entonces, cuando pensamos en un esquema corporal ampliado, lo empezamos en relación a esta virtualidad, ¿no? O sea, cómo, de repente, esta relación con la tecnología, esta relación con les otres, a través de la pantalla, a través de, o sea, el WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de la espectacularización propia de nuestras vidas, ¿no? En Instagram, TikTok y demás, es, genera efectos. Genera efectos sobre la materialidad de nuestros cuerpos. Porque esos son también discursos que se nos impregnan. Entonces, ¿por qué? Claro, y el tema es, bueno, esa es la gran dificultad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esos esquemas corporales tan, digamos, tóxicos, ¿no? Esquemas tóxicos. Vos, en el próximo libro, ¿no? Esquemas tóxicos que... Esa es el de doctorado, Luz. Claro, ¿viste? Le termino poniendo así. Es bueno, es bueno, porque el título a mí del proyecto de doctorado no me gusta tanto. Pero tiene que ver con eso, con cómo construimos corporalidad en medio de una serie de repertorios culturales actuales que lo que van haciendo es dar o no lugar a la diferencia. Hoy en día yo creo que estamos empezando a dar lugar a la diferencia, pero que también hay que tener que, ojito, hay que mirarlo críticamente. Porque a veces ese dar lugar a la diferencia es también dar solamente a alguna diferencia. Entonces, solo van a entrar, ¿no? Los bordes lindos, de cara flaca. Que eso tiene que ver mucho con la positividad corporal, con la crítica que se hace. Acá, en particular en Argentina, o sea, el activismo borde es muy interesante y muy crítico. Entonces, podemos ver repertorios que son más o menos atinados y repertorios que son un poco más complejos, ¿no? O sea, qué sé yo, no poder enunciarse como activista gorde y enunciarse como activista de la diversidad corporal es, a ver, es algo que a mí me llama la atención de uno de estos influencers. Y esto que pasa mucho y que estamos hablando muchísimo últimamente es la referencialidad política. O sea, ¿quién es un referente político de una causa o de una militancia si necesariamente, o sea, aparece esta figura del influencer, ¿no? O sea, ¿cómo sos activista político e influencer a la vez? Y, o sea, podés hablar del eslogan, pero también le podés poner como un nivel de criticidad al asunto, ¿no? O de denuncia pública, ¿no? A la desigualdad. Y decime, yendo a Consumos, esta serie que armó la UNTREF, Gorda, ¿qué dijo la comunidad? O sea, ¿qué voces se sumaron ahí? Porque fue bastante controvertido esta serie. Acá el gato Foucault viene a responder estas preguntas, es gordo y naranja, así que lo que podemos decir es, la serie Gorda es una serie que a mí en lo personal me gustó mucho y tuve muchas críticas. Es una serie que escribe el guión Tammy Hochman, que de hecho ella y el equipo de producción me invitaron a participar del análisis del contenido de la segunda temporada de Gorda, que creo que va a ser, no sé si va a ser para Netflix o para qué va a salir. Pero la cuestión es que lo que pasó con esa serie era expresar un poco una historia personal, pero también dar cuenta de algunas dificultades, ¿no? Porque al final, o sea, un poco la protagonista, o sea, que es gorda, que al principio nadie le da bola, que está medio triste. Porque ahí hay una construcción de un estereotipo y encima su mejor amiga es como, están haciendo un dualismo ahí. Sí, la mejor a mí es la flaca, la que se va a caer. Claro, la incomodidad, el gordo y el flaco. Yo cuando la veía decía, y esta incomodidad, a mí me estás dando desde la imagen un hacer de incomodidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué transita? Por eso te lo pregunto. No, a mí me parece que lo interesante de esa incomodidad es cómo aparece el personaje del gordo Schwarz. Un gordo aglónico, ácido, un cínico, que denuncia, que empieza a agitarla en el grupo de gordos, para que se arme una comunidad de gordos y para que empezara a discutir un poco estas cuestiones, y que la pone a Joy en una cosa diciéndole, bueno, pero vos no te preocupás, por a quién te vas a levantar. No, yo siempre a alguien me voy a levantar, dice el gordo. O sea, y es interesante esto, o sea, cómo logra, o sea, cómo esa serie de discursos que aparecen, los mandatos que le aparecen a Joy, estos discursos contrahegemónicos que aparecen un poco en Schwarz, y después estas figuras radicalizadas que aparecen un poco al final, que terminan rompiendo un local de ropa que no tiene ropa para personas con talle grande, aparecen ahí en una especie de esto, de bueno, nada, necesariamente el gordo, para poder salir de, digamos, de esa maquinación de lo hegemónico, tiene que volverse un radical loco, o sea, un gordo loco que va a romper un coso, un local. Y esto pasa con otras figuras de la gordura, en la que no se reivindica, sino que se la criminaliza, ¿no? O sea, el gordo empoderado es un gordo criminal. Y esto pasa, por ejemplo, en la serie Insaciable, ¿no? Que esta chica que le rompen la mandíbula baja de peso y entra a los concursos de belleza y se vuelve una psicópata y empieza a matar gente, ¿no? Porque va a matar a todos los que se burlaron de ella. Lo mismo pasa con el libro Tú eres para mí, de José Niemex, que la gorda encuentra, Estela encuentra, se llama Estela, de hecho, por Estela Roel, y dice, se encuentra, o sea, encuentra su placer sentándose sobre la cara de un tipo que la basuría y qué sé yo, tiene un orgasmo y empieza a matar para volver a obtener ese placer. Entonces, la gorda que siente placer es una gorda psicópata. Esa es la construcción que hace argumentar el libro. Entonces, vos decís, ¿qué pasa con eso, no? O sea, ¿qué pasa con esas figuras de la gordura que no se reivindican en su corporalidad, sino que se reivindican, ¿no? En estos lugares medio raros. A ver, yo hoy hablaba, estábamos en el grupo de investigación de epistemología de Morena y decíamos, bueno, pensemos en Adele, ¿no? O sea, Adele era una persona sumamente reconocida, era gorda, qué sé yo, qué sé cuánto, y de repente ahora es una historia de superación porque bajó no sé cuántos kilos, qué sé yo qué más, Rebel Wilson, que hizo la película Esto no es romántico, también que era la gorda Amy, ahora dice que se llama Fit Amy. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos discursos de autosuperación cuando se trabaja? Con, digamos, una forma de nomenclar a la gordura como que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad crónica, es decir, vos sos gordo y no salís nunca de ser gordo, siempre podés recaer. Y no solo eso, sino que hay una pandemia de obesidad en el mundo, entonces si yo como soy gorda te toco y te transformo en gordo. O sea, no sé, una especie de contagio increíble de la gordura que no se habla mucho de la precarización de la vida y del acceso a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Entonces, gorda es un gran repertorio cultural porque inscribe la diferencia, inscribe un problema. O sea, si bien, obvio, los gordos radicalizados al final, digo, bueno, che, no era necesario que se radicalicen tanto, ahora están trabajando en la segunda temporada, en el nuevo guión, donde aparecen estos problemas, donde aparece el problema de esto, de cuando te pones nada, te das cuenta que estuviste bajo ciertos mandatos y estás re radicalizado y te crees lo más panrocker del activismo gorda, decís, no, bancá un poco porque hay que hacer acuerdos, porque si no, no hay cambio también. Claro, porque si no, ahí vas como, vas al Orwell, una policía del pensamiento y estás ahí ajusticiando a medio mundo. Y trayendo la policía del pensamiento, no hay que olvidarnos que somos todos policías de los cuerpos, ¿no? En esta sociedad de control, o sea, somos policías propios y ajenos, entonces la gordofobia no es algo que se va de un día para el otro con un escuadrón de gordos radicalizados, sino que es un trabajo que se tiene que dar la sociedad a su interior con sensibilizar sobre este tipo de violencias. Entonces, o sea, no me sirve, o sea, que digan, sí, está todo bien con los gordos, porque esto pasa mucho en la comunidad LGTBIQ, y después de repente, o sea, vos vas y como dice Mauro Cabral, nadie me invitó a bailar. Te invitan. Invisible, vamos a ir, ahora vamos a ir. Vos decime, Estela, ¿eh? No, no, sí, dale, pero lo que te quiere decir, ahí cuando nadie te invita a bailar, ¿qué sos? Invisible, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Nadie me vio? Entonces, ¿qué pasa con, porque esto lo trabajás también acá, ¿qué pasa con la gorda invisible? El tema es ese, o sea, la gorda invisible es la gorda simpática, es el estereotipo de gorda, es la gorda de que, bueno, nada, o sea, que está subsumida bajo eso, sobre esas cuestiones, y que no discute mínimamente, o sea, porque la gorda invisible es esa que viene cualquiera y te dice, che, vos deberías hacer actividad física y no te conoce, o sea, no tiene ni idea, o sea, no tiene ni idea, o sea, yo siempre cuento esta, el libro se llama Gorda vanidosa sobre la gordura de la era del espectáculo, es un libro que salió en 2018 por Editorial Ariel. Está, 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 mira. Sí, sí, ahí lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo interesante ahí del tema de la invisibilización de la gorda es que la gorda es esto, es aquella que señalamos para que la norma se restituya, es, bueno, che, cuidado, a ver si te comes todo y terminás como la gorda. Todo el tiempo hay algo, un fenómeno de corrección sobre ese cuerpo, pero al mismo tiempo, en esa visibilización para corregir, es invisibilizado ese cuerpo en el mercado del deseo. Solamente si encontramos, o sea, cuerpos gordes, están en el ámbito de la fetichización, ¿no? O sea, de un cuerpo fetichizado. Siempre está la pregunta, ¿esta persona me da bola realmente? O algo raro, qué sé yo, o sea, está pasando. Cuando es un ama gordas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Hay más de uno de esos personajes. Lo interesante ahí es esto, ¿no? O sea, ¿cómo disputamos esos espacios de deseo? ¿Cómo disputamos esos espacios de visibilidad? Para mí, una figura central, o por lo menos esa figura que me hizo mucho eco, fue la vanidad. O sea, hay algo que, a ver, esto, ser delgado y ser vanidoso es hasta, no sé, como una tautología, no sé cómo decirlo, es como una tontería total. Pero ser una gorda vanidosa es desafiar. Y decirle, mira, sí, o sea, soy una gorda, me he visto bien, estoy re fuerte, me la re banco, vos venías a decirme algo. Y es reivindicar también ese espacio. Yo siempre lo digo, o sea, para mí, la gorda vanidosa, esa wonder gorda que quiere terminar, no sé, con una sobredosis de glitter. O sea, que quiere eso, que quiere ir a la fiesta. O sea, que quiere volver a esa carcajada que Henry Miller le daba tanto miedo, o sea, que destruye lo que los hombres construyeron en 10.000 años, o sea, esto. Y no se trata de empoderarse, porque la gorda vanidosa no sale todos los días. O sea, la gorda vanidosa no está todo el tiempo ahí. O sea, no es una cuestión de amor propio, que vino el rayo láser, así como el Siba Invi de Dick y me dijo toda la información que necesitaba saber para mis próximos 10 años. No, no, no. O sea, hay una gran discusión, o sea, en el activismo gorda sobre el amor propio, porque es esto, o sea, el amor propio también es un lugar de privilegio. No todo el mundo tiene esa sensación de amor propio y de empoderamiento. Hay días que son mejores y hay días que son peores. Y hay algo que no podemos olvidar, que es la vergüenza, el dolor. Me parece que el activismo gordo, por lo menos, trata de hablar también de esos lugares. Del lugar del confinamiento, del lugar de que siempre tengo que ser la gorda copada. ¿Por qué tengo que ser la gorda copada? No, no tengo ganas de ser la gorda simpática. Y esto es muy interesante porque hoy en día está como muy viralizado, por lo menos, o sea, en los contenidos más transfeministas esto, ¿no? La gorda mala onda, ¿no? O sea, y esta cosa de, bueno, nada, empiezan a aparecer esas figuras que nosotros, cuando empezamos allá en 2011, 2012, a pensar estas cuestiones que eran tan difíciles. Y que hoy es como decir, bueno, sí, tal cual. O sea, el amor propio también es veneno. O sea, también es fármaco. Es remedio y es veneno. Son las dos cosas. Entonces. Vos hace un ratito, Luz, hablabas porque sos nuestro primer cyborg, Sabelo. Sí, soy un cyborg. Sos nuestra primera experiencia cyborg. Contales a nuestros compañeros a qué nos estamos refiriendo, porque vos hablaste de tus tres estómagos. Mentira. Dos, dos tengo. O sea, me faltan dos más para ser un rumiante verdadero. O sea, me faltan dos para ser una vaca y creo que me faltan cuatro para ser un camello. Pero la cosa no es así. En el 2018 el libro sale publicado el 1 de julio y el 10 de julio de ese año me tuve que hacer un bypass gástrico de urgencia por una enfermedad grave en el estómago. No fue una intervención en el cual no tuve, o sea, donde no apareció esta imagen de la gorda traidora. De hecho, apareció muy fuerte, digamos, en algunos grupos el señalamiento de esto. Y hubo otros compañeros de activismo que me protegieron con esta idea de, bueno, o sea, no, a ver, el activismo gordo no significa necesariamente que uno tenga que ser gorde. O sea, esto es algo interesantísimo. Por eso te lo estoy preguntando. De hecho, o sea, a ver, yo no sé ser de otra manera que ser gorda, porque fui socializada durante más de 27 años como una persona gorda. Entonces, o sea, a ver, para mí la delgadez es un lugar totalmente inhóspito, o sea, inhóspito mal, y aparte muy complejo. Entonces, bueno, nada, tengo un bypass gástrico, tengo dos estómagos, uno que hace ruido, que no sabemos bien qué hace, y otro por el que como, que es mi tercio de estómago. Yo tengo un cuerpo intervenido, soy una persona intervenida, o sea, por la tecnología, y de hecho tengo unos cuantos clavos de esos de metal quirúrgicos adentro que se me ven en las resonancias y demás, que, o sea, hay más de 60 puntos que hacen que mi corporalidad sea distinta. Tengo una relación también con el entorno muy distinta. Entonces, yo siempre lo digo, mi cuerpo es un cuerpo cyborg, o sea, que está atravesado por la tecnología y por tecnología, o sea, una cirugía mayor con una tecnología de la paroscópica, o sea, que hoy te lo resuelven en dos horas, con dos ganchos que te inflan y te hacen así unas cosas locas. De hecho, me pusieron música de pech mod, yo eso no me lo voy a olvidar jamás, porque el anestesiólogo me dijo, ¿qué música te gusta? A vos te debe gustar de pech mod por los tatuajes, me dijo. O sea, una cosa muy... Y me puso Enjoy the Silence. Y me puso Delta Machine, que es uno de mis discos preferidos. Ah, porque la gente. No, 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 porque la verdad, viste, porque encima justo en la situación de la anestesia, que es como medio que te crucifican, así que no daba, no daba, era muy turbio. Pero sí, o sea, mi relación con la corporalidad no implicó que yo dejara de ser gorda y no implicó que yo me dejara identificar con eso, con lo que había sido socializado durante toda mi vida, que es una persona gorda. O sea, antes de ser mujer, antes de ser cualquier otra cosa, siempre fui gorda. Y hubo algunas cuestiones que me parecieron sumamente extrañas. O sea, a ver, bajar o subir de peso es una cuestión que pasa toda la vida. O sea, los cuerpos cambian. O sea, pero había algo en esa corporalidad que me es mucho más... A ver, esto, la mirada de disponibilidad... O sea, o... A ver, vamos a decirlo mejor. La mirada que habilitó este cuerpo, este nuevo cuerpo, es una mirada de disponibilidad como objeto sexualizado, que antes no tenía. Entonces, antes iba más tranca como gorda por la vida. Es triste decirlo. Es muy triste. Ese lugar de invisibilidad era también un lugar estratégico para el que gusta ocultarse, ¿no? De los males de la vía pública. Sin embargo, este cuerpo es un cuerpo que está disponible para el acoso callejero, algún comentario, alguno que se te acerca así, que vos decís, qué onda. Y esto pasó automáticamente al mes que me operé. O sea, que tampoco era, bueno, pará, bancada. O sea, como que... Tampoco es que la operación, o sea, uno... O sea, el descenso de peso es porque uno tiene lo que es un proceso de mala absorción. Entonces, qué sé yo, no sé. A ver, mientras ustedes humanos comen comida, yo tomo 5 vitaminas y así pasé el COVID como si fuera una maravilla, ¿sí? Un refrito. Entonces, o sea, es interesante. Sí, acá están diciendo algo de mujeres que no fueron tapa sobre cuerpos hegemónicos y privilegiados. Bueno, sí, algo que pasó hace muy poco fue la discusión de la foto controversial de Jimena Varón, que se le veían las costillas todo mal y que la gente en Twitter empezó a decir si era, bueno, una apología o un trastorno de la conducta alimentaria. Y salió Oriana Sabatini a discutir con ella también, una corporalidad privilegiada, a discutir sobre esa foto. ¿Qué pasó? Todos saltaron todos los activistas gordes a hacer un descargo sobre eso, diciendo, bueno, todo bien que quieran hablar de lo mal que la pasaron con sus cuerpos privilegiados, pero el tema es darle lugar a aquellos que no lo tienen, a esos cuerpos que son diversos, esos cuerpos que aparecen en el marco de la abyección y que, a ver, un cuerpo gorde, o sea, que sufrió un trastorno de la conducta alimentaria o que fue señalado sistemáticamente durante toda su vida, no es lo mismo, ¿no? Que, o sea, la situación de cualquiera de estas chicas que están en un lugar de visibilidad muy alto. No es que sus experiencias sean menores, o sea, nadie está haciendo una especie de índice de quién sufrió más o menos. Lo que estamos diciendo es que todos los cuerpos están en esa lógica de la corrección constante, pero los cuerpos gordos son chivos expiatorios para señalar y corregir a los otros y otras y otras. Y al mismo tiempo que quedan por fuera de la lógica del mercado del deseo. O sea, no son valorizados como cuerpos, son cuerpos de segunda, básicamente. Luz, ¿te animás a abrir un espacio con el resto y así empezamos a aplicar consultas? Chino, empezamos a abrir el espacio porque me parece que en relación a lo que estamos viendo en el chat, ahí Pilar siempre está muy activa, María José, por ahí yo tengo razón. Pilar está haciendo que no, que está totalmente indignada. No, no, no. Estoy indignada porque no me toca de cerca, a ver, pero toda la vida yo viví con el tema de, ay, estás excedida de peso. Digo, ahora mido un metro, un metro sesenta y ocho, pesos sesenta y ocho kilos y sigo recibiendo comentarios de ese tipo. Y digo, después es otra discusión, ¿de dónde está el límite? ¿Cuándo sos gorda? ¿Cuándo no? ¿Cuándo podés decir? ¿Cuándo no? El límite es que nadie debería tener que opinar sobre nuestros cuerpos, nadie tendría que decirnos algo, ni siquiera desde el lugar del cuidado, o sea, porque eso que se nos están diciendo desde el cuerpo es un acto totalmente gordofóbico y violento sobre nuestras corporalidades. Totalmente. Y eso que decías de la gordofobia y los memes de la cuarentena, yo soy, hago redes para un gimnasio. Se imaginarán lo que fue la cuarentena y, a ver, les desesperar es que estaban para volver cuando volvieron para pedir turno. Y lo que decían los mensajes eran, ay, buenísimo porque ya seguro que ya tengo que bajar más de diez kilos. Ay, buenísimo porque me veo al espejo y no me reconozco. Ay, señora, por el amor del universo le pido. Bueno, algo que hablábamos un poquito antes de empezar la clase con Estela y con Gino era, bueno, nada, hablaba con mi traumatólogo y él me decía que nunca le había dolido nada y ahora él empezó a doler cosas y me decía, todas las cadenas musculares, o sea, hagas o no ejercicio en tu casa, se debilitan. Entonces, a mí, por ejemplo, no subí de peso, pero me cambié el cuerpo. Me cambié el cuerpo, porque claro, de ir a nadar dos veces por semana desde que tengo ocho años, o sea, siempre nadie es gorda. De hecho, mi cuerpo flaco no aguanta tanto como el cuerpo gordo genial que tenía. El cuerpo flaco es medio perreta. Hay que decirlo, es medio segunda, me digo. Y es esto, me cambió algo en la forma del cuerpo, que se yo, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta carne que salió por acá? Bueno, ¿qué sé yo? O sea, pero decís, qué loco, ¿no? O sea, porque mi interacción con el espacio público era otro, o sea, iba caminando de un lugar a otro, de un trabajo a otro, después me iban a dar, o después iba a hacer tal cosa. Y hoy en día, estamos todo el tiempo por ahí en nuestra casa, y qué sé yo, no sé, acá mi novio me decía, bueno, che, porque estábamos encerrados por el COVID, bueno, te invito a pasear, y me llevaba al balcón. Te invito a pasear en el átimo, del living al balcón, y damos una vuelta por el balcón, y nos volvemos a meter. Ese era nuestro paseo de COVID. Entonces, es muy fuerte esto que vos decís, Pilar, o sea, porque es, ¿qué pasa con eso, no? Con ese esquema corporal que no reconocemos, y que no le damos changüí. En un contexto de una pandemia, no, o sea, es una pandemia. No le bajamos las exigencias nunca a nuestro cuerpo. Decís, flaco, sí, sí, qué onda, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no vas a ser más infeliz por haber subido dos kilos, o sea, problemas son otros. Lo peor te va a pasar si te agarras COVID y te morís, claro. Problemas son otros. Estamos en otra discusión. No subir tres kilos por una pandemia, porque estuviste seis meses, siete meses, ochenta y cinco meses en tu casa. No. Bueno, Ale, porque tenías el micrófono, yo estoy observando, te aviento. Te estoy observando. No, creo que... Es el Lord Sid, mirá, el Lord Sid. Sí, mirá, se me mueve todo acá. No, es la experiencia de luz, que la conocemos ya hace unos cuantos años, y sabíamos algunas de los entretelones, así que, bueno, viene toda su formación filosófica, viene sus cruces con... Empezamos con Debord, y pasamos por Merleau-Ponty, y a mí me gustó mucho esta idea de que cualquiera puede ser activista, no tiene que ser ni así ni asá para ser activista de lo que fuera, y también ese señalamiento de... que bueno, es tan claro lo que decía recién Pilar, pero no penetra en lo masivo, o sea, pueden quejarse o no de que volverán al gimnasio, si dos kilos o cinco son mucho o poco, y bla, 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 y que estuviste 80 semanas que yo. Pero la idea que, no sé, vamos a verla, la presunción es que aún con la dimensión tan espectacular que tuvo esta pandemia, porque logró lo que no se hubiese logrado jamás, que es parar el consumo, que la gente empezara a andar en joguineta, que nadie renovara su ajuar, ni gastara ni tiempo, ni plata, ni energía, en estar más bello, porque en el interior no tenés a quién mostrarte, entonces la presión social no hacía mella, o sea, fue un fenómeno extrañísimo, porque este encapsulamiento, te sacó de la sanción social, mientras dure, o mientras durara, porque el problema es que en el momento en que todo se ponga en marcha nuevamente, ayer yo pasé por Santa Fe, estuve en Santa Fe callado, y vi que había gente ya saliendo con paquetitos de Sara, saliendo con, muy parado todo y muy confuso, o sea, lejos de cualquier normalidad, pero esta expectativa del gobierno, de la vacuna mágica, etc., lo que haría es ponernos todo de vuelta en modo normal. En ese modo normal, el cuestionamiento que haces vos, o los colectivos, o los señalamientos, o los análisis, y las justificaciones conceptuales, etc., está todo bárbaro, pero cambiar la mirada de la gente, y que piensen que los gordos, sí, tienen derecho a ser diferente, como tienen derecho a ser diferente los paralíticos, o tienen derecho a ser diferente los esquimales, o como tienen derecho a ser diferente los gatos, y qué sé yo, o sea, la voluntad de diversidad es muy retórica, y el aparato cultural, esta industria cultural que tanto analizaron Adorno y compañía, tiene un peso, tiene una capacidad opresiva, y tiene una capacidad de autorreproducción, que claro, si estamos con vos, estamos leyendo a otros autores, estamos en un contexto analítico, vos estás haciendo un doctorado, estás recuperando lo que hiciste en ese trabajo, o sea, y tu experiencia personal, de los dos, cuatro, seis estómagos, y muy interesante lo de la ballena que nada, y del cuerpo chiquito, flaquito, que no sirve para casi nada, donde invierte lo que importa, o el goce, inclusive dos días por semana de natación, desde los ocho años, y como ahora no lo podés aprovechar como tenías antes, más volumen en el agua, debe ser más bonito moverse, etcétera, pero digamos, todo esto me parece genial, la cuestión es, cómo desarmás esas percepciones estereotipadas, porque no es una cuestión, a ver, como si dijeras, yo hablo solo castellano, ok, y entonces no entiendo de repente ciertas expresiones en inglés, bueno, entonces me pongo a estudiar, lo que son los idioms, y entonces miro en un diccionario, y bueno, y más o menos puedo tener cierta competencia, pero no es acá una cuestión de competencia en ver la diversidad, es una... No, bueno, de hecho, hay como un avance que está buenísimo, que está buenísimo contar, es que hace un par de semanas se presentó en la provincia de Buenos Aires, dos proyectos de ley que tienen que ver con sensibilización sobre diversidad corporal, uno que tiene que ver con esto, con diversidad gorda, diversidad funcional, diversidad intersex, diversidad trans, en el ámbito de capacitaciones, como la ley Micaela, pero sería en el ámbito de diversidad corporal, que hay que ver si sale o no, y otra es de modificación de espacios amigables para la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es solamente la ley de accesibilidad, esta ley que en Cava se puso recontra, con el tema de la accesibilidad a los ingresos a los paliers y demás, accesibilidad en edificios privados y públicos, sino también esto de, si vos vas a un hospital, sea público o privado, o sea, que no te manden al tomógrafo del zoológico, si pesas más de tantos kilos, que haya, o sea, información sobre algunas medicaciones, como los anticonceptivos que se prueban hasta 110 kilos y no más, los anticonceptivos orales, o sea, que haya una serie de cuestiones que no están, o por ejemplo, la señalética de los ascensores, que dicen 6 personas, 75 kilos cada persona, bueno, esto, o sea, vos lo dijiste, o sea, la industria cultural es una cosa enorme, pesada, y que no se socava de un día para el otro, y que no se socava tampoco incluso con las leyes, es un trabajo que es, a ver, hay algo que a mí me parece increíble del activismo borde, y es esto, es tan inorgánico el activismo borde, que empieza a ser un trabajo medio de guerrilla, va por acá, sale la ley nacional de talles nuevas, hace esto, hace lo otro, o sea, tenemos hoy en día en la TV pública, dos personas que representan al activismo borde, como Bertrand Jorísberg y Brenda Mato, que ya si bien se dice activista de la diversidad, corporal, y un optimista gorda, ella es una persona que ha participado de dos de mis talleres, o sea, es como alguien que se informa, que se yo, que va a la televisión, va al lugar, y ha crecido un montón, o sea, esto es el repertorio cultural de la diferencia, en este tiempo, y es tal cual como vos decís, así Ale, como tenemos este impas, este tiempo en el que la pregunta sobre el cuerpo emerge, emerge fuerte, bueno, ¿qué hago con este cuerpo en esta casa, en este espacio específico que tengo? Esto que dice Pilar, 200% subieron los gimnasios, y eso es poco, o sea, hay algunos y subieron más todavía, y hay una cosa de esto, vos decís, bueno, cuando se abrieron las peluquerías, de repente las peluquerías tenían turnos hasta no sé cuándo, un mes y medio después de la cantidad de turnos, y esto subió a doble o triple, o sea, ir a la peluquería a cortarte un par de mechas, o sea, no te digo, no uso el pelo tan largo, y esto es muy interesante, porque vos decís, bueno, no hay donde lucirlo, y sin embargo, o sea, como que empieza a modificarse, el consumo sigue, es consumo, pero aparece en otros lados, y empieza a volver este consumo medio masivo, que vos decís, y Santa Fe, yo pasé el fin de semana, y la cantidad de gente, la cantidad de gente circulando, o sea, y yo decía, che qué onda, o sea, o sea, esto es circular, y esto es distanciamiento social, o sea, esto como que hay una necesidad, parece incluso, o sea, hasta social, de nuestra psiqui, de volver a esa normalidad previa a la cuarentena, o sea, y que la cuarentena sea un momento traumático de nuestro, de nuestro hilo vital, y nada más, y sin embargo, bueno, esto ya sabemos que viene para rato. Bueno, ahí Florencia está señalando el tema del sobrepeso como enfermedad, de vuelta aparece este tema, dice, no sé si Florencia querés abrir el micrófono y comentarlo vos, o te leemos. ¿Podrás? O si te escuchamos. Si no, no sé. Y Martín también está, Martín Lacrosse. Sí. Bueno, ahí yo te lo leo, dice, esa mirada paternalista de, te lo digo por tu salud, como les gorda necesitarán que vengan a un ser superior a decirles algo. Hace poco, una activista gorda abrió un hilo de experiencias de gente que fue felicitada por haber bajado de peso por una enfermedad, o un motivo heavy. No importaba la salud, solo ser flaca. Qué importante es el laburo de las activistas para ir derrumbando esos esquemas del mal. Y acá, como te decía recién Ale, Martín, te pregunta, Luz, ¿cómo sentiste afecta la gordofobia en la comunidad LGTB? Especialmente en los hombres, porque no hablamos de los hombres, que ahí conviene hablar. No hablamos, sí, no hablamos. No hablamos mucho de esto del estereotipo fit, de los cuerpos, o el estereotipo slim dentro de, digamos, el gay radar masculino, que tiene como esta cosa muy de, o sea, o la estilización, o lo que... Sí, supongo que te está hablando de los osos acá, ¿no? Por cuando te ponen... en general, sí, sí, ahí podemos decir varias cosas, a ver, así como los movimientos transfeministas en la comunidad LGTB y Q+, podemos decir que lo que pasa es que la gordofobia está, o sea, es un fenómeno social que afecta a todos los lugares, o sea, no es que no hay gordofobia en la comunidad LGBT y demás, de hecho, para ser oso tenés que tener como cualidades muy específicas, o sea, no podés ser cualquier gordo, o sea, no podés ser el gordo Juan de acá a la vuelta, o sea, así nomás, medio pelado y qué sé yo, no, tenés que tener barba, tenés que tener determinadas marcas, tenés que ser aceptado y reconocido por esa comunidad de osos, que solo están con osos, o sea, que también hay como ahí una endogamia particular, no, de los vínculos sexoafectivos, y que en general, o sea, con las corporalidades masculinas no se habla, pero la gordofobia también está, o sea, el gordo es el centro de burra, no, decir al gordo, qué sé yo, nada, me pasó desde este fin de semana ver esta miniserie de Carmen, no, por el caso de María Marta García Belsunce, y todo el tiempo se referían a Carrascoza como el gordo, no, porque el gordo gira como, y gorda esto, gorda esto, o esto que decía un poco Florencia, te lo digo por tu salida, todo eso son refuerzos gordofóbicos, porque en la salud se inscriben un montón de cuestiones de bienestar psíquico, social, físico, o sea, no es solamente, o sea, un índice o que la balanza diga, o sea, ese peso que concuerda, que sé yo, tiene que ver, vos podés ser delgado y tener, o sea, problema de colesterol, problema de insulina alta, azúcar alta, o sea, eso no te exime, o sea, la gordura, o sea, en mi caso como activista, yo lo pienso como un factor de riesgo, así como el tabaquismo, como el sedentarismo, como esto, algo que, o sea, como todo, o sea, como todas las cuestiones que atraviesan nuestra vida cotidiana. Respecto a la comunidad LGBT, pasa lo mismo en los transfeminismos, de hecho, hace muy poco salió, esta consigna va a ser muy poco, hace un año, qué sé yo, y de hecho, se inscribió primero en la comunidad LGBT y Q+, o sea, el activismo gorde, y después en los transfeminismos, o sea, de hecho, costó un poco más, y de hecho, la última consigna que circulaba hace un tiempito, era esto, si tu feminismo es gordofóbico, no es mi feminismo, para traer de vuelta, o sea, esa pregunta sobre el cuerpo, y también para sacarla, y es interesante de esto, de que el activismo gorde, no solo trabaja sobre estereotipos de belleza, o sea, porque, si fuera solamente cambiar los estereotipos de belleza, después la gente viene y me dice, ¿viste la campaña de ver, o la de edad, que muestran mujeres diversas, y hay una modelo con vitiligo, y qué sé yo, bueno, sí, pero ¿qué siguen reproduciendo esos cuerpos? o sea, porque esos cuerpos, esa idea del cuerpo real, el cuerpo real no existe, ¿verdad? no es, no sea, existe el cuerpo singular de una persona, y qué sé yo, pero existen representaciones sociales del cuerpo, que tienen que ver con eso. Sí, bueno, vos en el libro, en el libro, en el libro de la singularidad heterogénea, es algo que lo trabajás un montón, y en la última parte, hay un capítulo que se llama Conclusión, no es solo. ¿Y ahora cómo podrías hacer un nuevo capítulo de acá, si después de estos tres años, y de haber transitado la pandemia, ¿qué escribirías ahora? Yo creo que, primero escribiría Gorda Traidora, claramente, porque la experiencia va a la paz. No seas mala, no, eso no. ¿No? Pero Gorda Traidora, o sea, es una figura importante, es otra figura de resistencia, la Gorda Traidora, es una figura que dice, sí, yo sigo siendo activista gorda, a pesar de que tengo una corporalidad que, nada, me pasó ayer en una nota que me hicieron, para Feminacida, que ponen, Luz Moreno, que pone en su libro, en la tapa de su libro, a una mujer gorda, y me enojo, y le digo, la mujer gorda esa soy yo, o sea, soy yo, o sea, no es que puse, claro, no, no es que, re descarnado, era como, o sea, y no me disculpo por ese cuerpo, y no, y no, o sea, como que no. Descarriada, no traidora, tendrías que poner eso, descarriada. pero la idea de traidora, o sea, de ser, a ver, la idea, a ver, aparece mucho en esto, si pensamos un poco en estas distopías, como Handmaid's Tale, ¿no? El traidor de género, ¿no? O sea, el homosexual como traidor de género, bueno, una gorda traidora sería una gorda que traiciona, ¿no? a su comunidad, y lo que yo estoy diciendo, en los modos de reconocimiento, y lo que estoy diciendo con esto, que habla de que activista gorde, puede ser cualquiera, o sea, tiene que ver con dar cuenta, ¿no? de esos procesos gordofóbicos, y de violencia, y de jerarquización corporal, que nos oprimen, que nos hacen sentir mal, vergüenza, disgusto, que nos hacen vernos cinco veces en el espejo antes de salir, y vos decís, ¿por qué me estoy mirando cinco veces en el espejo antes de salir? ¿Por qué me puse estas seis malditas cremas antiarrugas? ¿O por qué me fui a hacer los electrodos? ¿O por qué estuve en el gimnasio yendo cuatro veces por semana, o esto? O incluso, la incapacidad a veces que tienen lesotres para escuchar, o sea, cuando uno no puede con el cuerpo, ¿no? O sea, en el gimnasio me pasaba que, que le decía, no, che, esto no lo hago, porque la verdad me duele mucho, me duelen los puntos. No, no, vos tenés que poder, qué sé yo, qué sé yo, no, no, todo no lo pudo, así como, viste, o sea, nadie sabe lo que pudo un cuerpo, yo también sé los límites de mi cuerpo, y no me voy a andar exponiendo a esto, a lastimarme, porque pintó la exigencia del señor del gimnasio. Entonces, es interesante esto, o sea, cómo volver a retomar algo de lo comunitario, a mí me parece que también, o sea, volver a hablar de esto, de que el activismo gorda es un activismo de alianzas, o sea, no es un activismo que va solo, sino que, por eso es tan inorgánico, porque es un activismo que ha hecho alianzas con la comunidad LGBT, con los diferentes transfeminismos, con diferentes cuestiones, hoy en día con pensarse, ¿no?, en esto que salió en el último mapa del INADI de 2019, que yo comentaba un poco que salió en el mapa del INADI, que la gordofobia entre el 2003 al 2019 pasó del quinto lugar al segundo lugar en Argentina, en el mapa de la discriminación, el primero es la racialidad, o sea, entonces ya sabemos, y salió un comunicado del INADI que dice, o sea, la gordofobia vulnera derechos básicos humanos de las personas, es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la vestimenta, el derecho al acceso de la salud, entonces, me parece que, que si, para seguir hay que seguir con eso, hay que seguir pensando en esto, ¿no?, o sea, a ver, yo jamás sería una gorda de pasiones tristes, o sea, me niego, me niego una vida de pasiones tristes, entonces, lo que tenemos que pensar un poco es esto, ¿qué empieza a pasar?, ¿no?, ¿qué empieza a pasar como el nuevo modelito?, digamos, la nueva moda, ¿no?, la nueva moda es el amor propio, y hay que tener cuidado con eso, con el, entre deconstruirse, el amor propio, empoderarse, y no sé qué otras cosas más, o sea, vos decís, bueno, ¿qué pasa con las pasiones tristes?, ¿qué pasa cuando siento vergüenza?, ¿dónde hay lugar para la vergüenza en eso?, en la afirmación total, todo el tiempo afirmando que estamos bien, que, no sé, tenemos todo el poder, hiper radicalismo, bueno, ahí hay algo interesante como para pensar, ¿no?, o sea, es, ¿qué pasa con eso?, ¿no?, ¿qué pasa con esto?, esto que decía un poco Pilar, y que decía ahí Florencia, que decía María Belén, ¿cómo pensamos?, o sea, esos lugares que hay que empezar a disputar, y que hay que empezar a complejizar también para poder, para poder, mire lo que voy a decir, sobrevivir un rato más, ¿no?, a esta cultura tan compleja que nos atraviesa, porque algo hay que saberlo, es que nosotros encarnamos esa cultura, no es que pasa por ahí al lado nuestro y no nos damos cuenta, la encarnamos, replicamos contenido, se nos inscribe en nuestro cuerpo, pues no entendemos que vemos, o sea, eso, o sea, encarnamos algo de esta cultura, y esta cultura somos todes, no es simplemente lo que hace el activismo gordo, y por eso, o sea, me parece que lo que dice Alejandro es tal cual, o sea, es esto, ¿viste?, es el gigante, esta cosa del gigante contra el que el activismo trata de poner un poquito, bueno, che, bancala, bancala, porque no todos pueden ser delgados, no todos tienen los mismos accesos, hay un montón de variables ahí. bueno, vamos a, vamos terminando, estuvimos, toma agua, este es el momento, ¿tenés agua, o está Foucault dando vuelta por ahí, toma agua? si está Foucault ha robado el vaso, así que, es un gato gordo, y medio que se toma el agua del vaso, decida. Bueno, para quien no la conocen, Luz Moreno es profesora, licenciada en filosofía, es magíster también de la UBA, tiene un, tiene una, justamente estuvo comentando su actuación en el programa de actualización de comunicación y géneros y sexualidades, de Egres hoy ahí, también fue figura destacada, y por la pandemia no pudimos ir a que reciba su diploma. Y encima lo peor es que lo destacaron en Provincia de Buenos Aires, también ahora en el medio de la pandemia, o sea, en el medio de la pandemia, contalo, contalo, ¿cómo es? El libro, o sea, fue declarado de interés cultural y social en la Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, la legislatura de la Capital Federal, y justo fue el 16 de marzo, o sea, iban a entregarme el diploma y pandemia, y después ahora fue en agosto, septiembre, sí, el 29 de agosto, si no me equivoco, salió declarado en la Provincia de Buenos Aires y también me avisaron por un Zoom muy amable, no pude recibir ninguna mención, aparte yo quería los sanguchitos, porque ponían sanguchitos en la legislatura, me reengañaron, o sea, yo te los consigo, si no, ¿sabés que yo ahí me meto y te los consigo? Escucha, Luz, por supuesto iremos toda la cátedra y todos los que quieran están invitados al nuevo diploma, cuando se lo ve el diploma, pero esperamos a gorda traidora, yo preferiría no usar la palabra traidora, porque me encanta la figura del descarriado, o sea, más arrabalero, pero igual sos vos, sos su autora, nuevamente, gracias Luz, el libro es gorda vanidosa, justamente sobre la gordura en la era del espectáculo, un libro súper interesante, ella se va desnudando en cada una de sus páginas, porque también, sí, sí, y vas contando. Eso después también pasó para la revista Vox de Italia, que ahí después de operarme hubo un desnudo también, muy cuidado, mostrando el cuerpo vaipaseado, pero sí, sí, eso también pasó. Vieron, vieron, yo voy adelantando, para aquellas y aquellos y aquellas que quieren recorrerlo, es un libro de la editorial Ariel, y bueno, y también es, como dijimos, una amiga, una colega, y una pensadora de este nuevo siglo, que nos enseñará a armar otras guerras de guerrillas totalmente diferentes. Adiós. Gracias Luz, por todo lo que hiciste, te estás haciendo, por los premios que vamos a compartir, y por ser parte, y por ser parte de nuestro grupo Luz, te queremos mucho, cuídate. Sí, yo a ustedes también, así que mil gracias como siempre, por prestar el espacio, y la verdad que está buenísimo, chicos, aprovechen la cátedra, que es alto flash. Bueno, gracias, bueno, buenas noches a todos y a todas, vayan a comer, que coman rico, sean vanidosos, disfruten, y para la gente que tiene el práctico, bueno, les deseamos un hermoso espacio, y bueno Luz, nos estamos viendo en el próximo cuadradito. Gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Buenas noches.